Cristiano Ronaldo y su novia, Georgina Rodríguez esperan gemelos. La revista aquí publica en el número que mañana, miércoles, se pone a la venta imágenes exclusivas del astro portugués en Córcega con su chica, que se encuentra embarazada de cuatro meses. Con un amplio reportaje gráfico realizado durante unas vacaciones de Ronaldo, de 32 años, y su novia, de 22, que se han tomado justo unos días antes de la final de la Champions League el próximo sábado enfrenta al Real Madrid contra la Juventus en Cardiff, el semanario italiano afirma que la joven espera gemelos. Los rumores del embarazo se desataron cuando el jugador del Real Madrid publicó en su cuenta de Instagram una romántica foto en la que el futbolista acaricia el vientre de la joven Ossense.